Hola a todos y a todas y bienvenidos a esta segunda temporada de Más Allá del Píxel. Esperamos que la disfrutéis tanto como la primera. Para empezar esta nueva temporada tenemos a Alejandro Gómez, animador en Keytune Studio, supervisor de la YAO y una persona que tiene muchísimo que contarnos. Esperemos que lo disfrutéis igual que nosotros. Hasta ahora. Muy buenas, estamos aquí con Alejandro. Buenas, Alejandro, ¿cómo estás? Buenas, pues muy bien. Aquí estamos ya de tarde después de haber trabajado y un poco cansado, pero guay. Aguantando el calor, aguantando el calor que nos viene. Sí, sí. Ahí vamos. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Espero que echa un ratito bueno aquí en esta sala, que no te suena de nada, ¿no? No, no, qué va, qué va, qué va. Como no os veo nunca ni nada, pero sí, sí, encantado, claro que sí. Bueno, hoy por lo menos ha pasado media hora, así que desde que hemos terminado de currar... Tal cual. Muy bien. Pues nada, Alejandro, lo dicho, bienvenido al podcast. Espero que lo disfrutes. Y nada, aquí a pasarlo bien, a reírnos un ratito, a contarnos cositas y a conocerte. Y para conocerte, qué mejor que empezar por... ¿Quién es Alejandro? Cuéntanos un poquito de ti. Pues nada, a ver, soy animador y bueno, llevo trabajando tampoco mucho, llevo igual trabajando cinco o seis años, sí, unos seis años en esto de la animación, más o menos. Y nada, genial, esto es una industria muy chula. Sí, es que estos comienzos. Y nada, yo empecé currando en una peli, que la verdad que tuve un montón de suerte de que después de estudiar, lo primero en lo que entré fue ya directamente en una peli, que yo qué sé, entiendo que a veces pues no... Trabajas en lo que puedes, ¿no? A veces tienes suerte de currar en pelis, otras veces pues en otras cosas, ¿no? Y aunque era la peli de la gallina turuleca, y aunque es una peli modesta y de un presupuesto bajito, creo que ha sido un poco de lo mejor que me ha pasado para cogerle el gusto a esto de la animación, básicamente. Sí, porque tú no estudiaste para animador ni nada de esto, ¿no? Tu formación profesional, podemos decir, como estudio arreglado y ese tipo de cosas. Claro. Yo estuve haciendo teleco. Y pues como mucha gente entras en la universidad un poco igual, con unas ideas diferentes de lo que es. Y después de unos años pues yo me di cuenta que no quería seguir por ahí, que eso no era mi camino. Y siempre me habían gustado los videojuegos y empecé un poco también a prepararme para entrar a trabajar en algo relacionado de videojuegos. En el fondo me daba igual un poco lo que fuera, porque por un lado me gusta la programación, me gusta la animación, me gusta el diseño y estuve estudiando todas esas facetas por separado también. Y llegó un momento que se me presentó la oportunidad de, aparte de estar estudiando la carrera y trabajando, pues ponerme a estudiar también un máster de animación con la idea de, sinceramente con la idea de trabajar en videojuegos. La parte del cine, series y todo esto no lo tenía en mente. Y pues eso, después de empezar a estudiar la animación me di cuenta que me llevaba más aún la parte de la narrativa y el acting cuando estás animando que la parte de mecánicas, que aunque me gustan, poquito a poco se me iban alejando de lo que más me gustaba. Entonces, nada, pues seguí estudiando animación y cuando terminé se me presentó la oportunidad de la peli y ya te digo, fue maravilloso, la verdad. Un poco casualidad, ¿no? Llegar a la animación como tal, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, porque lo chulo de cuando entré es que la producción, lo que es la parte de animación, aún no había comenzado. Se estaba replanteando todo el layout de la película. Entonces, fue muy chulo porque antes de directamente entrar en animación, aunque a mí me contrataron como animador junior, estuve durante dos o tres meses ayudando a terminar todo lo que era el layout de la película. Por un lado, eso está genial porque tu primer contacto con la película no es animando los personajes, sino que estás desde la parte de la cámara en la que te planteas, estás planteando toda la escena, todas las secuencias, ves la película de una manera mucho más global y la entiendes mejor, tanto para luego, sobre todo para cuando luego te vas a poner a animar en sí, porque entiendes mucho mejor los arcos de los personajes y puedes permitirte darle diferentes matices a los personajes cuando vas a trabajar después con ellos, ¿no? Depende del momento de la película y de la secuencia. Claro. Una cosilla para los que no sepan, porque puede que haya gente que nos esté escuchando y no sepa muy bien qué es layout, pues explícanos un poco para que comprendan ese departamento a qué se dedica. Claro, layout normalmente es el paso previo a animación, ¿vale? Cuando tú te planteas cualquier historia audiovisual, normalmente partimos de un storyboard realizado en 2D para ver los puntos claves de la escena, de la secuencia, de lo que vayas a contar y luego eso tienes que trasladarlo a un 3D en el que tienes que plantear si es un plano, pues los personajes, dónde van a estar en la escena, cuál es el récord con los planos anteriores y posteriores, qué cámara vas a usar que te pueda ayudar a contar mejor lo que necesitas... El layout básicamente es eso, es plantear la escena y dejarla lista para que los animadores lleguen y puedan hacer su trabajo, que básicamente es contar lo que pide el plano. Sí, que tengan todo lo necesario en su plano para poder desarrollar, pues, mismamente el plano en sí. Exacto, sí. Entonces, nada, es muy interesante poder empezar ya desde ese departamento, sobre todo en una peli. Pues, hemos hablado, porque en principio te he preguntado un poco por quién eras tú, pero al final hemos hablado de... Se han mezclado ahí varios temas que ahora podemos ir desarrollando, como por ejemplo, tú ahora mismo estás trabajando en Ktune, Eres supervisor del layout en Ktune, y cuéntanos un poquito la función de supervisor del layout, porque hemos hablado un poco del layout, pero cuéntanos tu día a día en sí. Claro. Para que se entienda y para que la gente, porque es un departamento que posiblemente mucha gente, no es que no sepa ni siquiera, no sepa qué es el layout o que le haya sonado a alguno, ni siquiera creen que va directamente de un personaje de riegueado, allá el animador lo coge y lo hace todo. Uno de los departamentos creo que está como más, como decir, olvidado o... Nadie dice, quiero ser, quiero dedicarme a layout, quiero ser... A ver, al final es como todo, creo que hay dentro de... Cuando entras en una producción, o sea, cuando tú desde fuera y no conoces, no has trabajado nunca en una producción, hay ciertos departamentos que todo el mundo conoce porque son como muy obvios, modelados, modelados, animación, incluso, pues, riff, algo menos, pero cada vez a lo mejor suena más, pero sí que hay departamentos que la gente un poco, como hasta que no está dentro de una producción en sí, no son conocedores de eso y mismamente el layout es un departamento que posiblemente no se reconozca mucho en el público en general, que no trabaja en la industria, como lo que es producción, porque muchas de vos dices, eh, productora, mueves el dinero, ¿no? ¡Ojalá! No, no, pero sí, el layout, al final eso, que cuéntanos un poco para entender la importancia que tiene el departamento, porque es el germen de toda la animación. Si lo preparas bien el layout, el animador, todo va a ir mucho mejor, ¿dónde se plantea toda la cámara? Claro, claro. Además, hay muchas cosas a tener en cuenta, porque el layout, por ejemplo, también cuando tú planteas un plano desde layout, también te ayuda a sentir el ritmo del plano, ¿vale? Porque normalmente tú cuando tienes un story suelen ser 2D con imágenes estáticas y normalmente los stories no van muy explayados en poses, ¿no? O sea, tienes algunas clave para contar ciertas acciones importantes que tienen que pasar en el plano, pero no sabes cómo tiene que respirar ese plano, ¿no? Entonces, una vez llegas al layout, una de las cosas que tú necesitas hacer es plantear esa escena y ver los requisitos, porque a veces al plantear una escena de layout te das cuenta que el tiempo que se le ha dado a ese plano es muy corto o es muy largo y puedes recortarlo o puedes darle más tiempo porque necesitan que ocurran más cosas también en ese plano. Bueno, si tú le das un buen plano de layout a un animador, vas a ayudarle mucho a que pueda hacer mejor su trabajo, porque tú puedes plantearlo de cara a que, ¿vale? Este personaje puede tener, si yo pongo la cámara por este lado o este otro, puedo favorecer que las poses que este animador vaya a poner sean más bonitas o pueda ayudar a que se vea mucho mejor la acción que necesita, o al contrario, hacérselo muy difícil también. Entonces, la idea es ayudarle en todo lo que puedas para que la historia que necesita contarse en ese plano se pueda contar de la mejor manera. Y bueno, tú has comentado y has trabajado tanto en layout, empezaste, tuviste la suerte de comenzar a terminar el layout en la película que luego más adelante ya se dice como animador, que era la faceta a lo mejor que más tiempo en la que más has estado. ¿Cómo podrías decir la presión? ¿Es diferente en los diferentes departamentos a la hora de gestionar el trabajo? Al tener esa experiencia en ambos campos, ¿cómo puedes explicar cómo lo vives? Por lo menos a mí, en mi caso, la presión que siento en layout es muy diferente del tipo de presión que sientes en animación, completamente. Porque en layout, lo que acabo siempre más preocupado es en el tiempo, en el tiempo que tienes para hacer las cosas. Porque a veces cuando tú estás en layout, las ideas están bastante claras normalmente. Puedes tener algunas dudas de cómo plantear el plano, pero echándole un ratito puedes solucionar esas incógnitas. Entonces, no es tanto a nivel creativo en layout, sino a nivel de la cantidad que puedas necesitar producir para avanzar en la serie. Y además, el asegurarte que el récord funciona bien, lo mejor posible. Para mí la presión más grande en layout es que cuando tú luego ves la secuencia, ya sea de lo que estés haciendo, que todo funciona correctamente, que no haya muchos saltos de un plano a otro, que hayan inconsistencias en ese sentido. Mientras que en animación, en general la presión, aunque viene por el tiempo, creo que la presión que siento más en animación es de la calidad de la propia animación en sí, de la idea que tú quieres transmitir, ¿sabes? O sea, que el plano esté a la altura de contar lo que necesita contar, que lo hayas podido resolver de la mejor manera. ¿Cuántos, no quiero decir errores, pero cuántas cosas puedes dejarte sin pulir para que llegue a transmitirse lo que quieres y que esté todo de la mejor manera? O sea, no sé, es una presión muy diferente la de un departamento y otro. ¿Y dónde te sientes más cómodo? Sé que es una pregunta un tanto conociéndote, creo que sé lo que vas a responder. Pero, ¿dónde te sientes ahora mismo, después de haber trabajado en los dos, dónde te sientes más cómodo? La verdad es que es una pregunta complicada, porque me encantan los dos departamentos, sinceramente. Y si te digo la verdad, en mi caso ideal, o sea, si yo pudiera, haría las dos, ¿sabes? Es que sabía que iba a responder eso. Era una pregunta trampa que ya está grabando la respuesta de antes, seguro. Claro, es que claro, muchas veces cuando como animador te llega un plano... Bueno, de esto también tengo que hablar de un poco de la suerte que he tenido en los trabajos en los que he estado como animador, que tienes una autoría muy grande en los planos que tienes, ¿vale? O sea, yo sé que hay en muchos proyectos o en muchas empresas que en el departamento de layout, cuando se hace layout, lo que ha hecho layout va a misa. Y ahí tú no puedes tocar nada. No puedes tocar cámaras, no puedes tocar tiempos, no puedes tocar absolutamente nada. Y como animador tienes que ceñirte a eso que tienes ahí. Y eso muchas veces puede limitar mucho. Mientras que prácticamente todos los trabajos que he tenido tienes mucha libertad en el sentido de que tú puedes tener un plano como animador y si ves que puedes mejorarlo moviendo la cámara, dándole más frames al plano, quitándole frames, moviendo a los personajes, tienes la libertad de hacerlo. Bueno, entonces por eso te digo ambos departamentos, porque a mí me ha pasado muchas veces que al llegarme a un plano de layout, ese plano que me ha llegado lo he acabado cambiando de muchas maneras, ¿no? O sea, tanto del planteamiento de la cámara como igual el timing de las acciones, reubicado los diálogos para darle más o menos espacio y que la acción y lo que quieres contar respire mejor. Entonces, claro, para mí en un mundo ideal a ti te darían el plano y te lo montarías tú desde el principio hasta el final. Pero claro, eso no siempre es posible. Claro, claro, claro. Bueno, has pasado de eso. Estabamos comentando, ha comentado Diego, que ahora ya también tienes el papel de supervisar a un equipo, que es en este caso el departamento de layout. ¿Cómo es ese papel de liderar a un equipo, de supervisarlo? ¿Cómo crees que tiene que ser una persona que cumple esa función? Claro. A ver, mira, este es un cargo en el que llevo poco tiempo. En el fondo llevo unos cuantos meses, ¿no? Y sinceramente al principio supongo que cada vez que te afrontas a un nuevo, en este caso para mí es un desafío también, siempre te entra un poco de miedo e inseguridades, ¿no? O sea, lo que creo que tienes que tener siempre es un poco de empatía hacia tu departamento, ¿no? Hacia las personas con las que estás trabajando. Porque tú puedes tener a veces ideas de cómo tiene que ir un plano o cómo, igual es la manera en la que tú contarías, en este caso, cómo plantearías un layout. Y obviamente las personas que están trabajando y están haciendo los layouts lo van a montar de una manera que puede ser más o menos parecida a la tuya. Muchas veces lo importante es saber decir, el plano que ha montado esta persona funciona para lo que necesitamos en la escena y si funciona, tiramos pa'lante. O sea, es como, claro, justamente, justamente, es como decir, yo lo haría de esta manera, pero es que su manera es tan válida como la que yo tengo planteada y muchas veces es mejor, ¿sabes? O sea, pues tiramos pa'lante de esa manera. No sé, es como el intentar trabajar en equipo siempre lo más posible y en favor del equipo. Esa es una de las cosas que creo que son importantes también. Imagino que lo que es todo la comunicación del equipo, el departamento en sí, es algo primordial como en cualquier otro departamento. Claro, así es. Genial, genial, genial. Vale, nos estabas contando que ha estado trabajando, empezaste trabajando en la gallina. Sí. Después de la gallina, ha estado trabajando en proyectos. Cuéntanos algunos. Sí. Y sobre todo también para que se vea la diferencia entre un tipo de proyecto y otro. Sí. Y demás. Claro, a ver, os cuento así algunos de ellos. Después de la gallina he estado trabajando en algún corto para publicidad o alguna serie pequeñita también. Pero sí, por ejemplo, la otra de las series chulas en las que estuve trabajando es precisamente la serie de la gallina también. Que cambia completamente, o sea, claro, puede parecer más de lo mismo, pero cambia todo, cambia todo. Porque pasas de una película con un equipo que aunque es modesto, es mediano, ¿sabes? Entonces, con un presupuesto también determinado, más propio de peli pequeña, a una serie que aunque sea de la misma temática, no tiene nada que ver la cantidad de presupuesto, de equipo y de cómo haces las cosas. Entonces, incluso el estilo, porque piensa que la peli, dentro de lo modesto de la animación, se intentaba buscar algo más naturalista, como puede ser el estilo que hace Pixar o Dream World, Disney, ¿no? O sea, obviamente no llegando a, no hablo del nivel de pulido de las animaciones, sino del estilo, ¿no? Sí, 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 pero sí del estilo de la animación. A una serie que tiende a algo mucho más cartoon, en el que los protagonistas ya están rediseñados y se busca un estilo cómico muy muy diferente. Y esa serie, por ejemplo, fue súper divertida de trabajar en ella también porque el equipo pasó a ser un equipo súper pequeñito en el que todos hacíamos un poco de todo, ¿no? Era todo muy de estar por casa, pero tenías una libertad creativa enorme, 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 enorme. Había que redefinir completamente el estilo y aunque habían guías de cómo se buscaba más o menos de hacer las cosas, nada estaba claro. Y entonces te podías poner a probar, a pasar desde cosas muy snappy o cosas a meter smears, a meter pues un poco diversas técnicas de animación, sobre todo dentro del cartoon. ¡Qué bueno! Claro. Y en esa, por ejemplo, es la que a mí me hizo también liberarme un poco de la presión de... He llegado de nuevo, he llegado como muy novato a la industria de la animación. Ya llevo igual un par de años de experiencia y puedo probar a hacer muchas otras cosas, ¿no? Y dentro del proyecto proponer ideas de cómo funciona la animación, ¿sabes? O sea, es algo que podíamos hacer todos, ¿no? Y eso es algo que se agradece mucho y que empieza a darte pues como confianza también como animador para explorar mucho más las cosas que te gustan, que puedes hacer, ¿sabes? Es todo... Y llevarte un poco más a otro nivel de aprendizaje también. ¿Y fueron justo seguidos los dos proyectos? No. Si hubiesen sido los dos seguidos, la diferencia hubiese sido muy brutal de estar con unos tiempos y una calidad y como está diciendo un equipo, a pasar a la serie que al final tiene mucho menos presupuesto y los tiempos van... Sí, volados, claro, claro. Hubiese sido mucho más dramáticos, pero teniendo ahí un impact, algún proyecto entremedia... Justo. Además, son series trabajar en este tipo de proyectos, son también los que te hacen aprender a usar muchos truquitos también, ¿sabes? A intentar aprender a ser lo, entre comillas, lo más listo que puedas para intentar arañar frames de la mejor manera posible, ¿sabes? Entonces, te dan otro tipo de aprendizaje que es súper también necesario en este mundo del 3D y de la animación. Como el vídeo ese que te comenté hace un tiempo, un taller que había por ahí, no me acuerdo de qué chaval era así, me acuerdo, lo dejo por ahí luego en la descripción, en los comentarios. Es de hacer 400 frames a la semana para series de animación. Dices, ¿cuatrocientos frames? No, cuatrocientos, no, no, perdona. Eran mil doscientos frames por semana. Eso te iba a decir. Era mil doscientos frames por semana, perdón. Porque estaba pensando ahí, mil doscientos por semana y es como... Eso es una pasada. Es una barbaridad, claro, claro. A saber los trucos que sacaba ahí... Claro. Tienes que usar trucos muy, muy sucios, o sea, a veces para tirar esas cosas para adelante. Pero está chulo. O sea, yo tengo un amigo que es un animador maravilloso, o sea, se llama Adrián Olivares. Él empezó conmigo también en Keitun, en la peli de la gallina. Y bueno, desde el principio a mí me ha encantado siempre cómo animaba. Tiene un estilo que me gusta muchísimo. Y me comentaba tiempo después de trabajar en Keitun que estaba trabajando... Pues estuvo trabajando en otros sitios también. Y me hacía mucha gracia porque, claro, yo aún no había trabajado en series de estas y lo que me contaba me parecía una aberración. Porque, por ejemplo, me contaba que habían en series que decían, pues yo, mira, para este plano directamente me voy a coger esta animación de seiscientos frames que tengo de este otro plano, la voy a plantar aquí y le voy a cambiar el lipsync. Y funcionaba, ¿sabes? O sea, y eso pasa más de lo que parece, ¿sabes? O sea, y le cambias luego cuatro cosas y funciona perfectamente. Claro, todo esto depende de la producción en la que estés. Pero, claro, una producción en la que tienes que sacar 1200 frames a la semana, tienes que usar trucos así para poder tirar tanto... Claro, y a mí en su momento cuando te cuentan eso, te explota un poco la cabeza porque, claro, tú vienes de una experiencia igual de estar en la peli en la que estás cuidando a veces hasta la respiración de los personajes, ¿sabes? Que vaya con pasado a cuando hablan, a cuando no... No sé, que el movimiento de los dedicos, ¿sabes? Todo a un detalle muy grande y, claro, te cuentan esas cosas y dices... No, no, no. Pero luego lo entiendes y luego son trucos que, vamos, que he usado más de una vez, claro. Al final la experiencia es la que hace a cada uno, bueno, en su trabajo saber qué le puede ayudar y qué atacillos son aquellos que pueden hacerle más fácil el camino. Claro. El tema mínimamente de la biblioteca. Habrá animadores cuando empiecen, pues que eso no lo tienen en cuenta y animan desde cero todo. Y de pronto, pues, ups, si me voy guardando esta animación de caminar porque sé que la voy a utilizar más veces y me guardo esta acción y si me guardo esto. Claro, sí. Y son los dos truquillos que cuando empiezas, pues, obviamente, pues no sabes, pero es que te da la experiencia como en cualquier trabajo. Sí, sobre todo porque cuando muchas veces tú estás en la escuela de animación, a ti, claro, te están enseñando y te están preparando con el objetivo de que hagas pelis, ¿no? O sea, y normalmente, claro, es verdad que cuando tú trabajas en una peli que tienes mucho tiempo, no sueles reusar. O sea, porque las animaciones que haces, las haces para el plano. O sea, hay veces que sí, si tienes cosas de fondo, obviamente, siempre hay ciclos, siempre puedes reusar ciertas cosas, pero en lo que es el acting principal no sueles reusar. O sea, animas para el plano, entonces te enseñan a eso. Entonces, cuando a ti te... Por lo menos a mí me pasaba eso, que cuando tú sales de la escuela, sales con un cierto igual esnovismo de animación, por decirlo de alguna manera. O sea, que es de, ¿cómo voy a reutilizar yo? ¿Sabes? O sea, soy un artista, soy un artista. Luego llegamos al mundo de las series. Claro. Y dices, ay, pues igual. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Y un día vas un poco a puro y dices, ay, mira, pues voy a reusar este caminar que tengo por aquí. Y luego al día siguiente, uy, incluso ya le vas a escuchar al compañero. Oye, tengo una experiencia de personaje, ¿no? No tendrás... Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Entonces son cosas que la experiencia te va dando, pues, adecuarte. O sea, sobre todo es saber adecuarte en el proyecto en el que estás también. Sí, cada formato es diferente. O sea, lo que ya has dicho, trabajar una película tiene unos tiempos diferentes, un pipeline marcado diferente. Y cuando pasas a una serie, el ritmo es totalmente distinto. Y llevas tres episodios a la vez y trabajas... Y todo es como muy frenético y tienes que adaptarte a cada circunstancia y saber adaptarte. Y los estilos, adaptarte porque encima en el... Obviamente también pasa en el cine, ¿no? Pero en las series a veces, claro, si tienes que hacer muchos frames y adaptarte al estilo de cada serie, tú puedes estar acostumbrado a un estilo y de repente que te lo cambien completamente, te puede llevar tu tiempo adecuarte a eso. Y a veces es un proceso que puede ser más difícil de lo que puede parecer, ¿no? Incluso llevar dos series diferentes a la vez. Sí, claro. En Keitung, por ejemplo, pues ha pasado de estar con proyectos que estás ahí... Y claro, el animador tiene que estar un poco como... Hoy me toca hacer un plano de esta serie, ahora de esta otra y la... Tienes que cambiar el chip. Sí, sí. Completamente. Completamente. A veces eso es difícil. Es difícil. Sí, sí. Yo veo lo vuestro y lo subo. Ya salió un podcast, bueno, porque después de esta... Cuando ya salga esta grabación, estará ya publicada la entrevista con Juan Graf, ¿vale? El supervisor de animación de Big Water. Juan Graf ha estado trabajando a la vez en tres y cuatro proyectos. Y no solo eso, sino en tres y cuatro proyectos con software diferentes. De estar trabajando en algún proyecto en Blender y otro en Maya. Y en el mismo día tener que estar saltando de uno a otro y es, espérate, no me acuerdo. Lo primero no me acuerdo de cómo son las teclas de un software, las arcas de un programa de otro. Me está dando algo, ¿no? Me está entrando una taquicardia solo de oírlo. Con todo eso yo creo que ahí radica la importancia de que a día de hoy las escuelas, las formaciones que haya en 3D, animación, de la industria en general de la animación. Creo que ahí radica una importancia bastante grande en que la gente que imparte clase pueda estar en activo en la industria. Porque trabajas con una realidad que, si no, idealizas cosas que luego, claro, luego hay gente que sale jovencita, empieza a trabajar, empieza a meterle caña. Y que es la caña normal, que no es que sea porque sean jovencitos y se decepcionan o se vienen abajo, lo dejan, se frustran. Y hay veces que tener el punto de vista de una persona que te está enseñando, que está en activo en la industria, creo que... O por lo menos tener a gente que te pueda dar charlas que están en activo y que te cuenten realidades de lo bonito y de lo que no es tan bonito. Creo que es importante, porque al final llegar a esto y mantenerte a esto, siempre lo digo y lo repito siempre que hablamos de estos temas, creo que al final tiene un punto vocacional bastante fuerte porque es una industria muy exigente, muy agradecida para muchas cosas, pero muy exigente a nivel de trabajo, creo yo. Igual no todo el mundo aguanta ciertas presiones o creo que tienes que tener ese punto de vocación presente. Y creo que a los estudiantes sería una cosa, vamos, creo que es genial que se les pueda dar, no solo lo bonito, solo lo maravilloso, Pixar, Disney, tal, o qué bien. A veces hay industrias más pequeñas, también saber cómo trabaja la industria en general, es que los estudios trabajan por proyectos, un proyecto termina y te vas a la calle y no es porque seas malo, sino porque ahora mismo no hay más trabajo hasta el siguiente y un animador no va a estar 20 años. Es difícil, al igual que esté 20 años en un mismo estudio, que los hay, claro, que a veces los estudios tienen un mínimo de equipo siempre que mantienen, que es el mismo, pero por lo general la gente va rotando entre estudios, proyectos, y la industria es así, y no hay que desanimarse en decir, pues esto ha acabado, ahora me he ido a la calle, ahora no está, a ver hasta qué... No es que la industria es así. Sí, y que lo diga gente, por ejemplo, Alejandro, Juan, cualquier persona que venga, bueno, en cada departamento, que comunique eso, que las cosas buenas, las cosas malas, siempre... Y que digáis eso de... Pero con las cosas malas... Merece la pena. Es muy bonita. Claro, es que siempre en todo lo que hagas van a haber esas cosas buenas y esas cosas malas, lo que pasa es que tienes que poner una balanza lo que a ti te compensa más. Y aparte ya no es solo eso. Antes, por ejemplo, estabas comentando lo de el nivel aspiracional, ¿no? De la gente, ¿no? De Disney, Pixar, etc. También con eso... A ver, yo parto de que no he trabajado nunca en algo así de grande, ¿vale? Pero sí que también conozco gente que ha trabajado en sitios así, en proyectos grandes. Y no todo el mundo creo que quiera o esté preparado, dispuesto para aguantar la presión y lo que son esos trabajos en esos proyectos tan grandes. Y que a veces puedes sentir una gratificación mucho mayor como profesional trabajando en proyectos más modestos que en la última gran peli de Sony o de Pixar o de Disney. Y eso también es importante porque... Una de las cosas que recuerdo de cuando yo estaba estudiando es que, claro, todos aspiramos a... O sea, para nosotros el éxito, o sea, a nivel profesional, se medía siempre en trabajar en algo así, ¿sabes? Yo es que mi meta es entrar en Pixar o mi meta es entrar en la que sea, ¿vale? La que supiera. Al final son los referentes que conoces antes de entrar en la industria y empezar a conocer diferentes estudios y también cómo funciona en España. Pero el problema es que ahora, gracias a Dios, cada vez se están creciendo más. Pero el problema no es tanto, creo yo, el querer aspirar a eso, sino el denigrar el trabajar en otro. Claro que no sea eso, que ese es un problema. Porque hay gente que está trabajando, yo tengo algún amigo que está trabajando en pelis grandes y a lo mejor en un año, en un año de trabajo, ha hecho ocho planos. O sea, en un año. Por ejemplo, eso fue el fantomé del primer podcast con Oliver y creo que hablamos justamente un poco de eso. Él hablaba igual de los comienzos, de lo que él creía, de lo que él pensaba, de cuando él imaginaba trabajar y tal. Y lo que a día de hoy, él pensaba, dice, vale, pero es que yo, por ejemplo, ahora ya a día de hoy, yo no es un deseo llegar a eso porque igual eso es lo que dice Diego. Dice, igual en un periodo largo de tiempo he hecho súper poco y si yo me aburriría. Claro, es que eso, yo por ejemplo, ver ocho planos en un año tiene que ser una locura y los planos tienen que ser, pues, gloria bendita. Pero, gloria, que, pero, claro, no es para todo el mundo. Hay gente que necesita otra cosa, que necesita más dinamismo, que necesita el tener... Otro nervio. Otro nervio y otra responsabilidad, a lo mejor, el poder estar más involucrado en ciertos proyectos que sean más largos. Por eso, al final, no hay ni que decir que una cosa es mejor que la otra, sino que todo es bueno y al final es trabajo. Y es como tú te sientas y te sientes cómodo y te sientes a gusto con lo que estás haciendo. Es lo mejor, como si estás haciendo, de verdad, trabajando para la televisión pública o una televisión privada, haciendo cabeceras para una serie o para cualquier cosa, da igual. Si tú estás a gusto, pues, de lujo, si es que no hay problema. Sí, sí, realmente iba un poco ahí con lo que quería decir. Es como que son proyectos muy, muy diferentes y tú puede que te guste más o estés más preparado para un tipo de proyecto u otro, ¿sabes? Entonces, a veces tú puedes entrar en uno y al final ver que no es para ti o que sí. Y no pasa nada. Y esto, pues, hay todo tipo de trabajos y de proyectos y hay muchas maneras de trabajar en esto. Al igual que los departamentos, creo que incluso puedes descubrir tu pasión creyendo que es otra. Empiezas a estudiar y te metes en la industria y de pronto descubres otro departamento que no se te había pasado por la cabeza y de pronto te apasiona, te gusta y decides especializarte y cambiar por eso. Completamente. A mí, por ejemplo, yo creo que pasa un poco a veces con producción. O sea, producción no es una cosa que tú, siendo pequeñito, digas, ¿quieres ser productora? La mayoría de la gente no sabe ni lo que es ser productor. Creo que al productor se llega un poco como por casualidad. Sí, sí, sí. Y luego, obviamente, ya te debe de gustar y creo que los productores deben de tener también unas ciertas cualidades o una cierta manera de ver las cosas para poder estar ahí. Igual que el animador, igual que el rigger, igual que... Pero que sí que lo descubres, creo que son más cosas que descubres muchas veces una vez estás dentro de la industria. Es que cuando trabajas aquí, yo creo que al final en todos los departamentos tienes que tener... Una de las cosas que tienes que tener es empatía y saber comunicarte con el resto de personas. Porque aquí hay muchos departamentos, cada uno a veces va a lo suyo y casi siempre las cosas hablando se solucionan. O sea, y es importante saber llevarte bien con la gente y tener siempre una actitud de... ¿En qué puedo echar una mano? ¿Sabes? Pensar además que tú no estás solo, que tu departamento no es el único y que de tu departamento, de lo que tú haces, pues va a depender otros. Y que obviamente tu trabajo no es único y ya está, y yo me lavo las manos, sino que hay más gente que va a trabajar con lo que tú estás haciendo. Y siempre aprender al final. Y aprender, obviamente, tanto del que viene después como del que viene antes que tú. Tal cual. Alejandro, un poco para... Luego volvemos de nuevo a la animación y todo eso, pero... Claro. Para cambiar un poquito el sentido de la conversación y de la entrevista, háblanos un poquito también de tu hobby. Para conocerte, aparte de tu faceta de animador, cuéntanos un poco sobre ti. Porque vemos muchas cosas. Y sabemos muchas cosas. Porque a veces se piensa que cuando los animadores y tal están todo el rato lo único y única, exclusivamente, que hacen en su vida o que han hecho en su vida es estar delante del ordenador. No. Y no tienen como más visión, pero por ejemplo... No, para nada. Por eso queremos un poco que nos cuentes, porque además tú eres un ejemplo de una persona que tiene muchos hobbies y le ha gustado muchas cosas. Sí, a ver, sí, sí. Obviamente es eso. Lo primero es que... A ver, terminando un poco con lo que decíais, cuando te dedicas al 3D, la verdad es que sí que es verdad que le echas muchísimas horas al ordenador. Eso por un lado. Porque para este trabajo, al final, siempre tienes que acabar echándole muchísimas horas. Claro, claro. O sea, porque para mejorar no hay ningún atajo más que el trabajo. Más que currar, currar, currar e intentar ser lo más autocrítico que puedas. Pero aparte de eso, sí, por ejemplo, a mí me gusta hacer un montón de cosas diferentes. Además que tengo un perfil un poco obsesivo que cuando me gusta algo, suelo obsesionarme mucho con ese algo concreto y estudiarlo mucho y darle muchas vueltas. Y no parar con él durante una cantidad de tiempo, ¿no? Y suelo ir rotando entre diversos hobbies que tengo, siempre manteniendo otros, pero focalizando la energía en algunos, ¿no? Entonces, yo qué sé. Por ejemplo, yo la música la he llevado siempre. Háblanos sobre todo. Luego tocamos ese, pero háblanos sobre uno que a mí me sorprendió un montón y me gustó un montón. Que hay el tema de la maqueta y... Sabía que ibas a ir por ahí. Es que es buenísimo. Es que a mí me encanta. Es que me encanta. Es bruta. Claro. A ver, mira. Lo de las maquetas viene porque a mí siempre me han gustado los dioramas. Desde pequeñico, cuando paseas por la calle y veías, vas a algún sitio que tienen alguna maqueta de algún edificio, ya sea de una promotora, de una inmobiliaria, que tiene ahí las miniaturas pequeñitas, una maqueta de un tren que hay en una tienda con sus árboles. No sé, las cositas en pequeño siempre me han fascinado. Y yo me metí en el mundo de los wargames estos de mesa en mi adolescencia. O sea, igual con 13 años, ¿sabes? Empecé con todo esto. Primero con Warhammer y ahora ya con cosas más duras. Bueno, empecé con Warhammer. Y es algo que me ha acompañado siempre, desde entonces hasta ahora. Lo que pasa que al principio empiezas con las miniaturas, simplemente pintándolas, montándolas, jugando tus jueguecitos. Pero la verdad es que a mí la parte que más me interesaba, más que el juego en sí, más que las reglas, más que ganar la partida, es el meterte en ese contexto, en ese escenario. Y estar como si tú estuvieras en pequeñito en eso. Y lo que más me faltaba siempre es el tema de la escenografía, ¿vale? O sea, porque siempre jugamos con escenografía, desde cuando eres pequeño, muy cutre. Pues unos libros que los tapas con una manta, un trozo de cartón recortado y cosas así. Y desde hace, yo qué sé, serán igual unos 5 o 6 años, empecé a hacer escenografía, pero más como en serio, ¿no? Entonces, la escenografía en general la planteo siempre con basura de plástico, que de muchas formas, cartón, y que te encuentras desmantelando aparatos viejos, cualquier cosa que tenga una forma interesante puede servir como una pieza de escenografía para cualquier cosa, ¿no? Si quieres, nos pasas después algunas imágenes de las que tengas y las ponemos mientras que lo vaya viendo la gente, porque están muy guapas. Claro, claro. Y entonces, parte de lo que dedico también mi tiempo es que cuando salgo por ahí a la calle con mi hija pequeña y mis perros, es que, pues sí, delante de los contenedores, que suele haber basura de todo tipo, pues ponerme a rebuscar para coger las piezas y todo lo que me encuentre. Entonces, claro, eso lleva también a situaciones graciosas, porque igual estás por ahí y de repente viene tu hija que sabe que está jugando en el parque y se ha encontrado, yo que sé, un palo de un polo lleno de basura y tierra, y llega y te dice, mira, papá, basurita de la tuya para tu escenografía, y es muy gracioso, porque claro, en el fondo a mí me encanta, y le digo, muchas gracias, Lua, me lo guardo para algo, y efectivamente me lo guardo y esas cosas las acabo siempre utilizando de una manera u otra. Muy bueno. Sí, sí, entonces es muy divertido. No sé. Es genial, es genial. Sí, sí, sí. Y sobre todo que el entorno cuente historias, ¿sabes? O sea, que tú llegas y con echar un vistazo a lo que tienes alrededor puedas reconstruir algo del pasado de ese lugar, que encima te mete más en el mundo ese y te lo crees muchísimo más, ¿no? Entonces, a mí eso me gusta trasladarlo también a las maquetas. En todas las maquetas que hago también de escenografía le meto pequeños detallitos de esos también, ¿sabes? Porque son los que hacen que ese entorno sea vivo, no sea simplemente una casa más o una ruina más o como que sea algo que ha vivido, tiene un contexto y tiene una historia detrás. Y encima va ayudando a la narrativa que tú puedas crearte, ¿no? A mí me gusta en la escenografía que yo creo crear una narrativa global de todos esos edificios o elementos dentro de un mundo que cuentan su propia historia también, ¿sabes? O sea, porque al final cuando tú juegas esos juegos, las reglas son reglas y puedes extrapolarla al lore o al trasfondo que a ti te apetezca, ¿no? Que eso es parte de la gracia, ¿no? Sí, sí. Además, a mí me encanta, por ejemplo, en películas, ver todo... Bueno, películas, series, ver todos los detalles cuando humanizan animales, objetos, da igual el cómo transforman el mundo a cómo ellos lo viven. Por ejemplo, Zootrópolis, Mostro S.A. Son ejemplos de películas donde estoy más pendiente a veces de lo que hay en el fondo, de los detalles que hay en el piso, en la contale, en los escenarios, de cómo estos han imaginado que sería en ese mundo que para nosotros es totalmente diferente. Y a mí eso me encanta. Me parece súper curioso y súper creativo poder, como persona que se ha dedicado a eso, decir... Es que me parece súper divertido estar en ese papel y decir... A ver, yo tengo que hacer una tostadora para un mundo de animales humanizados que se dedican, que hacen no sé qué, cómo la haría para... Y darle las vueltas y rediseñarla y... Es que es fascinante porque hay muchísima gente que cuando vea una peli o juega un juego, una serie o lo que sea, no se va a fijar en eso en la vida, pero es que sin eso no te vas a creer nunca lo que estás viendo. No entrarías en la película. Claro. Entonces, es un mundo que, vamos, a mí me resulta maravilloso. Y luego, pues eso, en los libros de arte, igual, poder recrearte más en todo ese tipo de escenarios o cuando ves las películas, lo que sea, me encanta también. Genial. ¿Ibas a preguntarle, Diego, alguna cosita más acerca de...? Vale, bueno, ¿no? En realidad, ya que estamos hablando del tema de la animación que hemos dicho justo, Zootropolis y este tipo de películas, me gustaría saber cuáles son tus pelis preferidas de animación, cuáles son tus... Porque no tiene por qué ser de 3D, ¿vale? Podemos también de anime, que sé que te gusta también mucho y todo eso. Cuéntanos cuáles son tus inspiraciones, cuáles son tus películas fetiches. ¿Pelio o serie? Sí, sí. Vale. Vale. La verdad es que, en general, con el anime, tengo una gran conexión con el anime, aunque me encanta el 3D. Las pelis de un corte más occidental me gustan mucho, por supuesto. Pero, en general, conecto mucho con el anime. Es con lo que he crecido también desde pequeño y, por lo que sea, me encanta. Y mi director favorito, que es Satoshi Kon, es un hombre que ya ha muerto. No tiene una filmografía muy extensa, precisamente porque murió medianamente joven y de un cáncer. Pero es que todo lo que he visto suyo me ha impactado en muchísimos niveles. Y son pelis que veo y reveo y series también, porque Satoshi Kon también tiene una serie. Y me gusta muchísimo. De hecho, me costaría un poco decidir alguna de sus pelis. Pero si tuviera que decidir algunas, estarían entre Millennium Actress y Paprika Detective de los Sueños. Tanto por guión, temática, música, la animación en sí es maravillosa, como transiciones entre cortes. Son pelis que no me canso nunca de ver, nunca, nunca. Y como serie suya, Paranoia Allent es una serie que encima trata muchos temas muy diversos. Pero, por ejemplo, en un capítulo habla precisamente de la industria de la animación y del anime. De una manera muy crítica y muy chula también. Y aparte de Satoshi Kon, sería Estudio Ghibli, por supuesto, en mi caso. El otro estudio que sus pelis es que prácticamente todas me encantan y reveo una y otra vez cuando no sé qué ponerme, cuando las busco en concreto también. O sea, es que me valen para todo. Al final podrían, son referentes para ti, ¿no? Completamente, completamente. Dentro de la animación, como animador, sé que obviamente todos los animadores no pueden basarse en tener, sería un privilegio poder tener un estilo propio. Pero si tú tuvieras una libertad, consideras que puedes plasmar o que llegarías a hacer cosas que serían fácilmente identificables como tuyas. Sí. No sabría decirte esa pregunta, no sé contestártela sinceramente. Desde el final, al tener referentes del anime o tener ciertas cosas que te gustan mucho, que han calado en ti de cierta manera, puede ser que digas, es que si yo hiciera cosas en las que yo tuviera el poder de decisión sobre cómo animar, sé que elegirías siempre, iría por, o dirigir esas animaciones. Sí. Iría por, o dirigir en este estilo, con este tipo de acting. Y, obviamente, sabemos que un animador no puede tener un estilo propio, es muy difícil y marcado porque si no, no trabajaría. Si no, afinaría, tú corto, tu peli o... Cada proyecto es de su padre y de su madre, entonces, son las personas que casi que más se tienen que adaptar más fácilmente de una a otra. Pero me resulta curioso eso de cuando se tienen referentes y... A ver, yo creo que esos referentes se almacenan en tu biblioteca mental, ¿sabes? O sea, que no están activos todo el rato y salen a la luz depende del proyecto, depende del plano que tengas que hacer y depende de lo que te pidan, ¿sabes? O sea, porque tú estás en un proyecto y, igual por el tipo de plano, lo que te viene a la mente es una escena que tú has visto, puede ser perfectamente en una peli de Disney o en una peli de DreamWorks con otro estilo. O de repente te puede venir una serie de anime o te puede venir una película de imagen real perfectamente, ¿no? O sea, quiero decir, tú como animador al final ves... Creo que tienes que, aparte de trabajar mucho también, es muy interesante ver mucho cine también y series, ya sea tanto de anime, de animación como de acción real, porque todo eso te va empapando. Y, por ejemplo, en lo que hablabas, yo creo que a mí lo que más me sale de manera natural es la animación naturalista, más tirando a lo que es el estilo que pueden ser más las pelis, yo me imagino, de Pixar o Disney. Salvando siempre la calidad, ¿vale? No hablo de calidad, sino solo de estilo, ¿vale? No tiro tanto, por ejemplo, a un estilo más cartoon y snappy. Pero no quiere decir que cuando estoy trabajando en una serie que lo pide, lo disfruto como el que más cuando llega un plano que tienes que romper a los personajes todo lo que puedas y hacer smirs y ese tipo de cosas. Y me encanta darle vueltas y me encanta dedicarle también tiempo a esos planos, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que yo como animador tiro con todo lo que he ido viendo a lo largo de mi vida y lo voy sacando mediante lo vas necesitando. Que creo que es lo que hacemos la mayoría también, sinceramente. Habrá quien no, pero no sé. Y además creo que dentro de un equipo de animación siempre se busca que al final tienes X animadores, pero el resultado final cuando tú ves el conjunto es no saber decir en un momento dado quién ha hecho qué. Porque todo el mundo ha ido en sintonía y todo el mundo ha sabido adaptarse a un estilo que está bien, poder identificarte y poder decir esta persona ha hecho este plano seguro. Pero en ciertas ocasiones puede marcar una diferencia, puede quedar raro y al final los animadores creo que tener un buen equipo de animación consiste un poco en eso, ¿no? Al final todos saben llegar a la misma dinámica y ves el conjunto de la serie, ves el conjunto de la peli y no puedes decir, ¡ay, ese plano lo ha hecho Bulanico! Pues yo ya no me acuerdo, aún trabajando con ellos durante X tiempo en otro departamento no sabría decirte quién ha hecho ese plano. O sea, mira, eso es una de las cosas... Sí, yo cuando trabajo en proyectos es una de las cosas que me gusta un montón, que es fijarme precisamente en eso, en cómo los compañeros están resolviendo sus planos y intentar aprender de ellos, ¿sabes? Y decir, mira, este plano que ha funcionado súper bien y ha captado la esencia de este personaje de esta manera, voy a intentar imitarlo. O sea, no imitar el plano en sí, pero intentar imitar el estilo de cómo ese animador lo ha hecho. Porque tú a veces lo harías de una manera diferente, que eso pasa mucho, es otra de las cosas que me encantan, ¿no? O sea, cuando trabajas en un proyecto que tú ves, tú ves el layout o el story de la secuencia y tú te lo imaginas en tu cabeza de una manera. Pero me encanta el decir, vale, ¿y cómo lo resolvería este animador o este otro? Y luego ves cómo lo ha resuelto y de ahí aprendes una barbaridad. O sea, puedes aprender de todos un montón. Y al final, otra de tus funciones también es, aparte de supervisar layout, repartes los planos a los animadores. Y es obviamente saber cómo trabaja cada uno, cuál es el punto fuerte de cada uno. Claro. Te ayuda, ¿no? A la hora de hacer tu función en ese sentido. Claro. En la medida de lo posible, porque las producciones son muy locas, como sabréis, y siempre vas adaptándote a lo que hay para intentar que todo salga de la mejor manera posible, ¿no? Pero en una situación ideal, siempre que se puede, intento siempre buscar que cuando le doy un plano a un animador es porque sé que ese animador tiene una fortaleza en ese tipo de planos. Se le gusta, se le da bien y que lo puede resolver y todo eso, ¿no? O sea, a veces no es posible porque ahí están los planos que hay y hay que repartirlos y la gente no puede quedar separada. El tiempo es el que es, el tiempo siempre es el que manda, porque ya sabemos que en esa industria el tiempo es igual a dinero. Sí, pero en cuanto puedes hacerlo... Pero bueno, es ese punto al final psicológico que hay que tener también, conocer a todo el equipo, todos los animadores que trabajan, para que dentro de la posibilidad, cuando el ritmo lo permite, poder enfatizar sobre los puntos fuertes de cada animador para resaltar, pues, al final el plano quede lo mejor posible. Claro, claro. Cuando tú puedes ayudarles... O sea, a mí, por ejemplo, también me gusta, cuando voy a repartirle el plano al animador, comentarle puntos claves del plano o puntos que puedan ser conflictivos. Por ejemplo, decir, mira, te he dado este plano, pero una cosa, ten en cuenta que dos planos anteriores hay una acción muy relevante que ha pasado e intenta hablar con el animador que tiene ese plano para que os cuadréis, para que en tu plano funcione ya el récord, ¿no? O sea, la historia que hay que contar. Son detalles que ayudan a que el animador también pueda ir más sobreseguro con el plano. Y, por ejemplo, a mí, no sé, son tips que a mí cuando me dan planos, si yo no he tenido el tiempo de analizarlo, y a veces lo analizas, pero no tienes una visión tan global, como igual tenemos el layout de la secuencia, porque al montar la secuencia tienes una visión más global de todo lo que ocurre, igual el animador no se ha dado cuenta porque está muy focalizado pensando en cómo quiere resolver ese plano. Ay, pues quiero que haga este gesto, quiero que haga este otro. Uy, es que tengo que transmitir aquí que esté triste, pero igual me estoy olvidando que la mano tiene un objeto muy importante que tiene que salir en plano, ¿sabes? Pero estoy centrado en otra cosa. O que en dos planos anteriores le han pegado un golpe en la pierna y tiene que ir arrastrándola de tal manera o cualquier cosa así. Justo. Son detalles que si puedes tenerlos en cuenta, ayuda también. Sí. Hablemos de otra cosita que sé que te gusta mucho, que es el tema de la programación de videojuegos. Sí. Sí. Claro. Pues en parte tuve la suerte al estar en Teleco de aprender a programar, básicamente. Porque tuve un puñado de asignaturas relacionadas con la programación, entre todas. Y lo que pasa que, claro, en su momento, por mucho que me gustaba la programación, no me gustaba para que la usaba. Y siempre me habían gustado los videojuegos. Entonces, claro, al final te pones a darle patadas a una piedra y ponerte pico y pala a trasladar ese conocimiento que has adquirido, que es el pensar en la algoritmia, a algo que sí que te gusta. Entonces, durante muchos años, hasta que también me puse ya muy en serio a trabajar como animador, he estado haciendo siempre juegos y pequeños prototipos de videojuegos. Porque, en parte, mi idea era acabar trabajando en videojuegos. Lo que pasa que ahora no es algo que ahora mismo desee. Y el estilo de videojuegos, a mí me gusta mucho el rollo. Es que, además, no solamente son los que tú haces, sino son los que, al tipo de juego que más juegas tú. Sí, a ver, en general a mí me gustan mucho los juegos pequeñitos. Juegos contenidos, en general, suelen ser juegos más independientes. O sea, a ver, yo llevo toda la vida jugando, desde que soy muy pequeñito. Y he jugado hasta que he sido padre. O sea, y eso, bueno, todos los padres lo entenderán también, ¿no? O sea, llegará un momento en el que volveré a jugar, pero ahora está en un plano muy, muy lejano lo de jugar. Pero llegaba un momento que también los juegos grandes, al final, no acababan por interesarme tanto. Y yo, la verdad, encontré el nicho de juegos que me gustan cuando empezaron a salir todos estos proyectos. Pequeños proyectos así más independientes, cuando toda la época en la que empezó Super Meat Boy, Brave, The Feds, todos esos juegos así que son juegos increíbles. Para mí no tienen nada que envidiar a una producción triple A en cuanto a calidad del juego en sí, pero obviamente son más pequeños porque están hechos por un equipo muchísimo más pequeño. Y en general ese es mi estilo más predilecto porque al final no es un estilo porque dentro de esos juegos son todos muy diferentes. Pero cuando decía estilo, me equivocado yo al decirlo, quiero decir, en la época en la que prima más la calidad gráfica, incluso la jugabilidad, la manera en la que tú concibes un buen videojuego, es más uno que está hecha pixel art, podemos decir. Pero no tiene por qué tener unos gráficos que parezcan que están dentro que es realista, con simulaciones y con mil millones de cosas. Para nada, para nada. Algunos de mis videojuegos favoritos directamente son los gráficos están hechos con caracteres asti, directamente. Y son juegos a los que les he echado muchas horas también. Entonces, claro, al final es lo que con esto es lo que te divierta, lo que te atrae. Y a mí me gustan mucho estos mundos alternativos que a veces cuesta encontrártelos en juegos tan tan grandes. Que es normal porque son juegos de un presupuesto mareante en el que a veces no puedes permitirte ir a nichos diferentes o a temáticas minoritarias o a gameplays un poco atrevidos porque te puedes cargar el estudio. Entonces, lo entiendo perfectamente que todos tienen cabida. Y aunque disfruto eso, también disfrutaría enormemente unas partidas a Helldivers o un Super Mario Odyssey o cualquier cosa así. El Helldivers lo tiene ahí clavadito en el corazón que todavía no has podido jugar. Claro, claro. Sí, sí, sí. Ahí, por ejemplo, los multijugadores de ese tipo a mí me encantan. O sea, cosas que sea juntarte con amigos y echar unas partidas, ya sea en la misma habitación o a través de internet. A mí eso me gusta muchísimo. Sí, sí, sí. Bueno, yo quería preguntarte también. Si no fuera de toda esta industria que estamos hablando, si no te hubieses dedicado a la animación, videojuegos y tal, ¿qué te hubiese gustado ser? ¿Hay algo que dijeras? Bueno, pues mira, es que lo hubiese tenido claro. Si no hubiese cruzado esto en mi camino, pues posiblemente hoy estaría haciendo esto otro. Esa es otra pregunta complicada. Pues probablemente es probable que te hubiera tirado más por el tema de la docencia. Es algo que a mí también me gusta. Lo he hecho en diversas materias, ya sea o académicas o, por ejemplo, relacionadas con la música. Y la docencia siempre me ha gustado también. Es algo que es probable que por un lado o por el otro hubiera acabado por ahí. En cuanto aspiracional, me hubiera gustado acabar en algo relacionado con el tema musical, pero estoy seguro de que eso no habría salido. Bueno, nunca se sabe. Sí, nunca se sabe, no. Nunca se sabe. También me quería preguntar, porque esto no lo hemos preguntado nunca y creo que puede ser interesante y sobre todo porque no se le suele preguntar a los hombres. Entonces, ¿cómo llevas la conciliación familiar, trabajo? Porque has dicho que tenías una hija, tal, los dos trabajáis, con tu pareja trabaja también. Y un poco, ¿cómo se lleva? Sobre todo, hablando desde dentro de la industria, de lo difícil que hemos dicho que a veces puede resultar por la cantidad de horas que hay que echarle, ¿cómo lo llevas? A ver, yo lo llevo bien. Sinceramente creo que he encontrado un buen equilibrio, pero es que tengo mucha suerte, tanto en mi casa con mi pareja por cómo nos podemos gestionar, tanto en el trabajo por la confianza que se tiene en el estudio conmigo también, de que al final yo me puedo repartir las horas de trabajo si tengo que salir en algún momento o ausentarme algún rato. Yo ese rato luego lo he hecho por otro sitio y nadie te está controlando como para hacer tu trabajo. Entonces, una de las ventajas para mí, aparte, es trabajar en casa, obviamente, porque trabajar en casa es lo que me permite hacer todo esto. Pero, como todo, cuando trabajas desde casa es complicado a veces, porque te puedes encerrar en una burbuja tú solo y que las cosas se compliquen mentalmente también, ¿sabes? Entonces, ahora ya te digo que ahora estoy en una época que yo estoy encantado tanto en mi trabajo y puedo dedicarme a la familia y puedo dedicarme al trabajo. Pero también es verdad que cuando no estás trabajando y estás haciendo otras cosas, muchas veces tu mente está en el trabajo también. Porque muchas veces hay problemas que no se solucionan en la jornada de trabajo y tienes que solucionarlos al día siguiente y se quedan ahí. Y cuando tú no te das cuenta, igual estás cenando, igual estás haciendo cualquier cosa y te das cuenta que estás pensando en eso, ¿sabes? O estás en la cama y te vas a dormir, pero no puedes porque estás dándole vueltas a eso. O incluso te despiertas y te das cuenta que estabas pensando en cosas del trabajo que necesitas resolver, ¿sabes? O sea, no sé si igual trabajando en el estudio, en un estudio, igual puedes separar más fácilmente. Estas son mis horas de curro y cuando salgo del curro mi mente resetea y cambia el entorno y ya se separa. Yo creo que no, creo que ahí va dentro de la personalidad, o sea, de cada uno, ¿no? De lo implicado que se encuentre con el proyecto o que quieran comprometerse con el proyecto en el que esté. Porque a mí me pasa, o sea, yo el otro día mismamente, y cuento aquí como pequeña anécdota, me desperté a las dos de la mañana, me desperté y en mi cabeza había soñado, había que hacer un póster para un set y el póster me decía, no funciona. El póster, eso nunca sucedió, el póster funcionó perfectamente, pero yo ya me desperté preocupada de si eso había pasado y lo tenía que tener en mente para solucionarlo o no. Sí, 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 yo igual, yo he tenido sueños con el récord de planos, o sea, con el récord de postes eléctricos, o sea, que te entiendo perfectamente porque también te invaden hasta los sueños. Sí, es que cuando tienes épocas de estrés pasa muchísimo. Leticia, no sé si puedo contar esta anécdota o no, si no la puedo cortar, la cortamos después. Pero es que me parece buenísima, y Alejandro ya la conoce, pero me parece súper, súper buena, súper buena. Hubo una época en la que tuvimos una carga de trabajo bastante grande, con proyectos de la serie y con proyectos también de anuncios, de baloncesto y demás que tuvimos, y ya sabes por dónde voy, ¿no, Leticia? Sí, sí. Y Alejandro. Yo, vamos, desde el principio sabía lo que ibas a contar. Y una mañana se despierta Leticia y me dice, anoche soñé que era, que me llegaban desde UCAM, desde el equipo de baloncesto, y me decían que tenía que sustituir a Sito Alonso, que es el entrenador, que iba a entrenar yo al equipo, que íbamos a viajar a Grecia, porque teníamos un partido de la Champions League y jugábamos contra unos griegos, y me decían, pero si yo no sé griego y no sé entrenar, si no sé ni los nombres de los jugadores, da igual, tú grítale, me decían. ¿Y qué era? Luego la misma también. No me acuerdo, mezclaba con algo más. Sí, otra más, así que de la serie que decía, tengo que aprender. Ah, no, no, porque decía, y además tengo un examen de griego, y lo mezclaba todo, pero era porque hacían el viaje a Grecia. Y era como, Leticia, por el amor de Dios, desconecta, por el amor de Dios, desconecta. No puede ser que estés preocupado hasta ya por el equipo de baloncesto, si te van a meter a entrenar a ti. Es alucinante. Fue muy gracioso. Soy así, vamos a hacerle. La cabeza como funciona, sí, sí. Pero sí, es importante el tema de trabajar en casa, a diferencia del estudio, sí que puede ser algo bueno trabajar en un estudio para determinadas personas. Hay personas que a lo mejor terminan su jornada, y el mero hecho de, por la mañana, salir de su casa e ir a un sitio a trabajar, y luego llegar a su hora y volver, es como que para ellos hay un break. Es como, mi trabajo es cuando estoy fuera de casa, pero en el momento que ya salgo del estudio, empieza como mi vida, y soy capaz de separarlo todo eso. Y luego hay otra gente que no puede separarlo. Entonces, da igual donde estés, que ya sea en tu casa, que sea en el estudio, o que sea en una cena con familia, en un evento, al final le estás dando vueltas a las cosas. Sí, sí, sí. Pero, yo voy a contar otra. Voy, me voy, vamos. No te vas a guardar para la siguiente. Estábamos con la familia en marzo, celebrando el cumpleaños de Diego, y tenía el hijo de mi primo, un juguete. Y un juguete que resultaba que tenía que ver con parte, con el trabajo que estamos haciendo. Estaban todos allí hablando de sus cosas y tal. Yo me aislé, cogí el juguete y me puse a analizarlo, porque sabía que había que modelarlo. Y me pilla Diego, y yo con el juguetito, y esta pieza aquí, porque claro, esto es así, y aquí, ¿dónde que el personaje? Porque claro, y yo te digo, ¿en serio? ¿En serio, mentiria? No, hemos hecho dos horas y media de viaje, ¿cómo para qué? ¿Para qué está ahora viendo un juguetito? Yo te estoy analizando un juguetito. Es que te tienes que desconectar, ¿eh? Vale. Sí, sí, sí. Pero sí, son cosas que a veces pasan y no las puedes, y que es lo que digo, depende de la personalidad que tengas y de lo que te involucres en el trabajo, no puedes evitarlo de conectar. Y nosotros, en nuestro caso, además Diego y yo, trabajamos juntos y somos, vamos, somos pareja, es más difícil a veces, porque es como que hay días que es prácticamente lo único que hablas. No sé, de los diferentes trabajos que llevas adelante, te das cuenta que estás constantemente con el rumprún en la cabeza y el, oye, vamos, esta idea que se me ha ocurrido, tal, y al debate, la hablas, y a veces es difícil decir ya. Hay que intentar, hay que intentar. Sí, 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 sí. Vale, pues, Alejandro, ya hemos hablado de, en general, de todo tu hobby, de tema de animación, vamos a una de las secciones, que, bueno, no nos vamos todavía a esa sección, ya está con una sonrisica, ya creía que iba a la sección que estaba esperando. Ah, Leticia, primero. Hablando de anécdotas, obviamente no iba a ser menos, todos los invitados se lo preguntamos, pero además en esta ocasión y por petición del podcast anterior, de tu jefe, lo vamos a reformular, además es tu jefe, vamos a reformular esta pregunta. Siempre preguntábamos que nos cuenten una anécdota, algo gracioso, pero vamos a reformularlo y vamos a añadir que podéis elegir entre una anécdota graciosa o una ruina, que resulte graciosa, no sea nada dramático, que haya pasado que tenga que ver con el trabajo. A ver, es que sinceramente no tengo así ruinas, si te soy sincero, porque siempre ha habido todas las cosas como no he tenido así, la verdad es que no. Y anécdotas, a ver, a mí me gustaba mucho la época, porque, por ejemplo, en K-Tune yo estuve trabajando allí en el estudio para la peli de la gallina turuleca. Y en esa época era una época muy, muy divertida, además de, o sea, allí básicamente tú ibas a trabajar y nosotros de K-Tune lo llamábamos campamento K-Tune, básicamente, porque, vale, sí, ibas a trabajar, pero es que en el fondo estabas todo el día riéndote, o sea, estabas trabajando y dabas lo mejor de ti, pero es que había un ambiente tan bueno con todos los compañeros que tenías alrededor que luego decían, madre mía, y encima me están pagando por esto. O sea, entonces, claro, llegó, por ejemplo, una de las cosas que pasó es que llegó un momento que tuvieron que poner un medidor de decibelios ahí en el estudio que saltaba ya cuando nos excedíamos un poco porque ya había momentos que la cosa se iba demasiado de madre. o sea, que ahí, ya sea por grupos, por bromas ya internas que se iban gestando con el tiempo y pues cogían ya su propia entidad, eso era, ya era un poco un desfase. Entonces, al final, hubo que poner un poco un, eso, un medidor de decibelios para que entráramos un poco en razón. Y era muy divertida la época porque siempre jugábamos a un juego para intentar pillar a los compañeros siempre, entonces, porque era un juego gracioso de palabras en el que si tú caías y eras víctima del juego se te iban apuntando tantos y cuando tú llegabas a 10 tenías que acabar invitando a todo el estudio a un almuerzo que el almuerzo consistía básicamente en bajar al Carrefour o a cualquier sitio y comprar cuatro cosas para compartir entre todos, o sea, que no era nada de pero era más simbólico que otra cosa pero claro nos pasábamos el día urdiendo planes maquiavélicos para hacer caer a cualquiera que se te pusiera por delante o sea, hasta representar un teatro en el que cada uno tenía su papel para que al final de un momento determinado alguien cayera en la trampa y muchas veces no funcionaba pero el momento en el que funcionaba y el resto del estudio estaban tanto de repente, claro, eso era una fiesta y sobre todo pasaba con los jefes que eran los más pillos de todos y estaban siempre claro, ellos eran los que han montado el juego y eran los más difíciles de hacer caer entonces cuando hacías caer a uno de ellos había una satisfacción muy muy grande por ella entonces yo que sé son pequeñas cosas así ya no son tanto anécdotas que me hayan pasado a mí sino un poco el ambiente general así que que recuerdo pues cuando cuando estás con gente así en el estudio que es súper agradable Alejandro cada vez te vas alejando mal es que me voy hundiendo en la silla cada rato mira como haces total que es una tontería pero viene viene a lo que está pasando hoy le estaba hablando y te digo Alejandro si te has movido si te has movido la cámara no te veo y es que en realidad se había hundido entero y de estar como esta hora al final estaba así o más bajo solamente de medio flequillo sí 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 pero es que es que hay días que acabas muy cansado y no te das cuenta de las posturas que acabas teniendo sí 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 de hecho ahí por ejemplo en el estudio cuando estaba yo en el estudio se reían mucho de mí porque yo acabo trabajando siempre en el bordecito de la silla o sea tengo toda una silla tienes siempre una silla para ti para estar a tus anchas y acabas con el culo en el bordecito que tienes que estar en como así es como estoy al final casi ocho horas al día sí después de poner un palo o una valla y te vale igualmente sí sí yo también yo soy muy yo me siento fatal yo estoy las sillas me las cargo nada más que por estar sentado girado apretando presionando por un lado la pierna dobla por aquí lleva dos o tres que de pronto yo le oigo ¡Pla! 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 el reposabrazo siempre se carga el mismo reposabrazo siempre me cargo el primero el izquierdo luego me voy a poner el derecho hasta que me lo cargo y así por eso me gusta en el estudio en el estudio de Ayer de Keito por ejemplo una de las cosas que a mí me gusta que sí que la compraremos para aquí es diferentes tipos de sillas taburete que se mueve un poquito así la mesa lo siguiente que tenemos ya encargado es la mesa para poder trabajar de pie y demás a diferentes alturas porque al final es súper importante he pasado muchísimas horas sentado y no nos damos cuenta pero cuando te tiras cuatro horas seguidas sin moverte en el momento no te lo notas pero cuando vas a levantarte para beber agua para comer o lo que sea es que no puedes muchas veces no puedes ni moverte y dices como tengo la espalda o como tengo tal y no me he dado ni cuenta así que bueno ahora sí ahora sí viene la pregunta de Simón la pregunta de Simón que para quien no lo sepa es una sección que habitualmente hacemos Simón un compañero de trabajo que pasa muchísimas horas con nosotros y con otros compañeros del estudio pasa por aquí por Zoom y bueno quería preguntarte ya que era un poquito más personal porque si te conoces y tienes muy buena amistad contigo quería preguntarte un poco más sobre un tema que has estado apuntado a hablar antes y por eso te he cortado que es el tema de la música ¿vale? le gustaría saber un poquito más sobre tu faceta de músico como porque no solamente es que te guste la música sino que si no me equivoco también has tenido un grupo de música y tema de conciertos y demás cuéntame un poquillo para que para que Simón se quede tranquilo claro sí la verdad es que soy súper fan de la música forma parte de mi día a día de comer música por todos lados y luego llevo toda la vida desde que tengo seis años tocando instrumentos y estudiando música también empecé con la guitarra y con eso con seis años y poco después le añadí también el piano y poco a poco pues he ido añadiendo a medida que he ido creciendo nuevos instrumentos a lo que a lo que me gusta ¿no? y yo que sé es es una constante en mi vida ¿sabes? siempre puedo tener cualquier cosa que hacer pero al día siempre puedo sacar un rato para o practicar con la guitarra o con el piano o con el bajo o abrirme un programilla y grabar alguna cosa pequeñita ¿sabes? siempre hay tiempo para eso y también es verdad que ahora la vida no no tengo tiempo para todo lo que me gustaría hacer pero sí que tuve muchos años en los que prácticamente a diario quedaba con mis amigos ya sea de de los grupos por lo que tenía o de compañeros del local de locales de diversos que nos juntábamos todos a pues básicamente a juntarnos e improvisar de cualquier cosa y eso pues me ha acompañado muchos años hasta que también pues al final el tiempo no da para todo y eso ahora pues se ha reducido en mi casa con mi hija básicamente por lo menos por ahora hasta dentro de un tiempo en el que probablemente ya vuelva a sacar más rato para para volver a dedicarlo con los amigos que es una parte que que es divertidísima la de la de compartir música con gente pues figurante que yo creía que cuando te ha preguntado Leticia que que hubiese sido si no fuese animador yo pensaba que iba a decir músico la vida del músico es que creo que es muchísimo o sea muchísimo más difícil y muy despiadada o sea porque en mi entorno tengo amigos músicos profesionales de pues que se dedican a la música a un a nivel profesional y a un alto nivel y han sufrido mucho 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 para llegar a donde están y es un mundo muy inestable es un mundo muy complicado y no me veo yo con la con la paciencia y y el tesón de seguir intentándolo intentándolo tanto y recibir los palos que se reciben muchas veces en el mundo de la música para para dedicarte para dedicarte a ello por ejemplo en el tema de la docencia sí que sí que podría dedicarme a relacionado con la música ¿no? a la a la docencia ya sea de o de teoría musical o de o de o de algún instrumento de por ejemplo guitarra o piano pero no me veo dedicándome a a la música profesional de ninguna manera no como una como una afición sí sí muy bien vamos a ir terminando ya con 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 esta charla y y bueno la última pregunta que siempre hacemos igual que que el resto de invitados es que nos recomiendes a una persona para que venga al podcast a que le hagamos la entrevista y que que le hagas una pregunta claro muy bien pues mira estaba pensando en alguien pero luego se me ha ocurrido otra persona a medida que hablábamos y de hecho lo he comentado antes que se llama Adrián Olivares básicamente y y es aparte de un amigo es eso es un animador que admiro un montonazo y sé que su trayectoria profesional que empezó a la vez que yo ha ido creciendo en diversas películas y demás y me parecería súper interesante su su punto de vista de cómo cómo ha ido su evolución profesional hasta dónde está ahora y lo que y bueno y lo que le depara más adelante y y y como pregunta la verdad es que la verdad es que la pregunta es complicada es que sí sí es que ten en cuenta será como la primera pregunta que le pongamos entonces pues partiendo de ahí un poco que te podría que te gustaría saber y que además puede incluso guiar el resto de o tampoco tiene por qué ser algo súper profundo sino mejor algo que hayáis compartido alguna anécdota o algo simpático que hayáis compartido en vuestros inicios de trabajo sí no de hecho mira lo estaba pensando ahora y por cómo sé el cómo cómo es de implicado y cómo le gusta la animación me gustaría saber de los proyectos en los que ha trabajado cuál es el que le ha supuesto el mayor reto ¿sabes? a nivel de superarse como animador y enfrentar cosas que le puedan haber costado que sean más ajenas a él cuál es el que más le ha cuál es el que le ha supuesto más reto y por qué claro genial te lo pondremos buena pregunta genial muy bien pues nada Alejandro la verdad que un auténtico placer no te diría a ver si volvemos a hablar algún día porque prácticamente hablamos hablo más contigo que no con Leticia porque Leticia también está aquí todos los días pero con mis padres seguro seguro mi madre cuando escuché el podcast seguro lo escucha me estaba diciendo que nadie es Alejandro ¿por qué habla tanto con ese? si no me llama a mí claro claro pero es verdad que al final es igual que dice Diego conmigo creo que es de las personas con las que más hablamos a lo largo de los días sí sí además es que también a ver es un placer porque es que quieras que no trabajar desde casa es muy solitario ¿sabes? y a mí me gusta estar en contacto con 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 la gente con la que trabajo te ayuda te motiva te hace que entiendas más los proyectos es no sé es súper interesante entonces para mí es una alegría poder estar con con vosotros y con Simón y con cualquiera que se pase por aquí a saludar por el Zoom al igual que es que cuando no estoy hablando con vosotros estoy resolviendo problemas con otro que en vez de escribirlo hago una videollamada porque es que al final me gusta hablar con la gente bueno ya ha llegado a pasar en Zoom que hemos estado más que en el estudio compartiendo ratico está muy guay así que que sirva también para la gente que está escuchándonos que está en su casa que le cuesta a lo mejor que no puede ir a un estudio de ir a Madrid Barcelona Canaria a grandes ciudades de Valencia y no pueden trasladarse que se puede trabajar online más hoy en día que puedes hacer amistades que puedes acercarte a gente que no ves que no o sea en persona y tener incluso más relación que con gente que a lo mejor que estás tratando normalmente de una manera que depende mucho más sí depende mucho más de uno mismo de la persona que que si pones interés y tienes ganas de de tener relación con la gente ¿vale? que no no tienes por qué estar aislado porque sí que conozco gente que no le gusta precisamente el trabajo remoto por eso por lo solitario que es porque al final cuando eres freelance es muy habitual estar pasando de proyecto a proyecto y ni siquiera saber con quién está trabajando en el estudio yo he tenido amigos que me han dicho he trabajado en tal proyecto digo hostia digo conoces a José y dice José que José si trabajo en este proyecto estuvisteis seis meses en el mismo proyecto ah yo que sé es que éramos cuarenta y tanto y a saber claro pues eso no nos mola así que es más es que no si es que además a mí me motiva mucho también porque en general cuando te dedicas a esto es una profesión en la que además te expones tú muchísimo porque cuando tú estás trabajando ya sea como animador o como cualquier cosa estás aportando una parte creativa tuya que tiene que por ejemplo luego los supervisores directores tienen que aprobar ponerte retakes hacer cambios y al exponerte tanto me parece súper interesante poder estar con otra gente que está pasando por lo mismo porque te motiva a esto lo estamos llevando entre todos ¿sabes? o sea y puedes hablar con otro de oye menudo planazo que tienes ahí me ha encantado el plano que has hecho esas cosas es que es el trato el tener el trato humano de tú a tú aunque sea a través del ordenador es súper importante y es lo que también te hace crecer y qué mejor es y no sé me parece vital muy bien pues nada Alejandro muchísimas gracias de verdad por todo el rato que hemos echado y creo que a la gente le va a gustar muchísimo a vosotros claro vamos evidentemente estás invitado cuando quieras para una siguiente temporada que seguiremos haciendo y podemos incluso estuvimos Letiz y yo planificando alguna cosa que creo que puede ser muy interesante referente a algo un poquito más en vez de entrevista algo un poco más enfocado a análisis de proyectos cosas buenas cosas malas y cómo afrontar ciertas cosas que no sería tan individual pero alguna cosa en concreto no quiere decir que no vamos a seguir haciendo entrevistas porque hay muchísima gente que tenemos ganas de hablar con ellos y ya se nos va acumulando conforme vais hablando vosotros así que nada un placer chicos nada nos vemos en el siguiente un abrazo hasta luego hasta luego que nos vemos en el siguiente